¿Qué tal? Yo soy Manuel Nieto. Y yo soy David Ramírez. Bienvenidos a Lanix Tech News. La primera noticia va a ser de una alianza que hizo Amazon con el Sena. Oye, bastantes alianzas por parte de Amazon. Está entrando duro Amazon y ahora entra con el Sena y abrió 12 cursos virtuales para 2.000 aprendices que ya estuviesen en el Sena. De aquí en adelante pues es una prueba piloto. Muy probablemente esto va a seguir funcionando porque digamos que en el país hay muy poca demanda para cursos que tengan que ver con tecnología de la información, desarrolladores web, migración de bases de datos, herramientas de desarrollo de datos, robótica, internet de las cosas. Entonces, muy probablemente esto va a seguir así. Y nada, la invitación es que se metan en la página del Sena, revisen los cursos que hay y pues que se metan. En otras noticias, imagínate que como va el tema de los móviles en el mercado mundial, Sony cierra su fábrica en Beijing. O sea, va a dejar de producir celulares. Cierra su fábrica en Beijing. Él informa que de aquí al 2020 va a despedir a 2.000 empleados. Tiene 4.000. Va a despedir a 2.000 y se va a quedar solamente con el 50% de su planta de producción en el mundo. Esto quiere decir que está uno reestructurando pues porque el negocio de los celulares, de los móviles, de la venta de smartphones ha bajado demasiado en el último año. El mercado según los análisis de Gartner y de IDC ha llegado a un punto de saturación. Esto pasó también con tecnología de cómputo, con PCs, ¿no? Llega a un punto de equilibrio y empieza... Llega a un punto en donde digamos que todos los que están interesados en tener cierta tecnología, ya sea computadoras o celulares, pues ya están satisfechos y su ciclo de renovación empieza a alargarse. ¿Por qué? Porque el ritmo de innovación o los incrementos en la innovación tecnológica no son tan grandes, no son saltos tan importantes que se tenga la urgencia de actualización. Ahora bien, Sony sí se presentó en el pasado evento de Barcelona en el Mobile World Congress, sí presentó equipos nuevos, sí presentó algunas novedades, entonces va a haber que seguirlo de cerca. No creo que sea un shutdown completo por parte de celulares Sony. No, creo que es más bien una reestructuración de la compañía. Adicional, Nikkei, que es una de las empresas, de las revistas financieras más importantes del mundo, dice que, pues que aunque se reestructura, pues muy probablemente va a seguir innovando, pero que le va a costar mucho, pues porque va a tener menos personal para poder producir. Yo te tengo noticias que ya ves que desde la semana pasada me metí mucho a curiosear alrededor de temas de seguridad. Cada vez estoy encontrando más información y cada vez estoy más espantado, por decirlo de alguna forma. ¿Qué es lo que sucede esta semana? Yo encontré múltiples noticias alrededor de la seguridad. Resulta que Asus, la empresa de manufactura de PCs, de hecho creo que es el quinto en el mundo, encontró o se encontró una vulnerabilidad en su sistema o en su aplicación de actualizaciones. Resulta que Kaspersky en su blog de seguridad anunció que había encontrado un comportamiento pues no natural, malicioso, sospechoso en el actualizador de Asus. El actualizador de Asus es el que descarga actualizaciones tanto de drivers como de la BIOS, como del UEFI de Asus y resulta que ahí se encontró que a través de esa aplicación se había bajado troyanos a más de 57 mil usuarios del antivirus Kaspersky. Kaspersky reporta que considera que podrían haber sido hasta un millón de computadores de Asus afectados. Y ese troyano no solamente estaba hospedado en servidores oficiales de Asus, sino que también tenían un certificado de seguridad de Asus. Y no solamente eso. Esto fue un evento que sucedió aproximadamente desde los meses de junio del 2018 hasta noviembre o diciembre del 2018. Y en ese periodo un certificado de los que usaron se venció. No lo renovaron todavía. Entonces esta situación es bastante, bastante delicada. Entonces, pues qué es lo que estamos haciendo nosotros en Lanix? Es apoyándonos directamente con Microsoft. Las actualizaciones, de hecho ya tenemos más de un año haciéndolas así, las actualizaciones las estamos enviando directamente a certificar por Microsoft y las estamos haciendo disponibles a través del actualizador oficial de Windows. Pero no es todo. Resulta que me encontré con otra nota del 25 de marzo y esta es una nota en el blog de seguridad de Microsoft. Y es que se encontró una vulnerabilidad semejante en el MateBook de Huawei. Ok. En el MateBook de Huawei, también a través del actualizador que se llama PC Updater, también se encontró una vulnerabilidad. Estaba actuando de manera sospechosa el actualizador de Huawei. Esto lo detectó el Microsoft Defender. Y aquí pausa comercial. ¿Te notaste cómo dije Microsoft Defender? Sí. En lugar de decir Windows Defender? Cambia el nombre. Cambia el nombre. Ahora se llama Microsoft Updater. Y es que resulta que va a haber unos cambios ahí y se está saliendo y está ahora también disponible para otras plataformas. Entonces, Microsoft Defender, a través de unos mecanismos nuevos de seguridad, encontró un comportamiento extraño de este driver. Y es que resulta que este es un driver de kernel. Kernel es lo que reside, digamos, en medio entre las aplicaciones y el hardware. Ahí es en donde prácticamente todos los drivers residen. Y a partir de Microsoft 1809 se implementó una actualización que le permite, por ejemplo, al Microsoft Defender detectar comportamiento extraño en los drivers, incluso en los drivers firmados. Gracias a esto fue que se encontró. Ahora, tanto ASUS como Huawei ya implementaron actualizaciones, ya están disponibles. De hecho, la de Huawei se publicó desde enero del 2019. Sin embargo, la anotan en el Microsoft Block en el 25 de marzo. Esto con la intención de permitirle actualización a la mayor cantidad de equipos de Huawei y que, pues bueno, que digamos que no lo vea una persona malintencionada y que lo tratara de explotar. Entonces, ahorita ya deberían de estar actualizadas la mayoría de las máquinas Matebooks de Huawei. De hecho, retomando un poquito el tema que decías de 1809, de Microsoft 1809, esa es una actualización, es la última actualización de Windows 10. Y teniendo en cuenta que muchos tenemos ya Windows 10, la noticia para cerrar este Linux Tech News es que Windows 7 deja de funcionar a partir del 14 de enero del 2020. No deja de funcionar. Deja de recibir actualizaciones. De recibir soporte por Windows. Incluyendo las actualizaciones de seguridad importantes. Todas, todas, todas. Ahora, pequeño detalle, pequeña nota al margen. Si ustedes quieren continuar con Windows 7 y quieren que su Windows 7 mantenga soporte hasta el 2023. Cuña, cuña comercial. De hecho, hay dos opciones. Número uno, puedes pagar. Van a ofrecer una opción de pago. Y de hecho, cada mes va a ser más y más caro. Más costoso. Y la opción número dos es que si ustedes conocen Azure, que son servicios en la nube, que incluso incluyen plataformas virtuales para escritorios virtuales de Windows 7, esas plataformas en Azure van a estar actualizadas hasta el 2023. Entonces, para las empresas va a ser muy importante. Y es que tú tienes el dato de cuántas máquinas hay con Windows 7. El tema de Windows 7 todavía es, o sea, después de Windows 7 sale Windows 8, después sale 8.1 y después sale el 10. Y aún así, desde que tenemos tres sistemas operativos posteriores a Windows 7, aún tenemos el 33 o algo más del 33% de usuarios de Windows con Windows 7. Según Microsoft, los usuarios de Windows hoy son más o menos 800 millones de personas. ¿800 millones de personas? 800 millones de personas utilizan Windows. De esos 800 millones, el 33, poco más del 33% tienen Windows 7 y el 55% ya tienen Windows 10. Ok. Vale, entonces, 33%, estamos hablando de más o menos 250 millones de PCs todavía tienen Windows 7. Y el 14 de enero del 2020 van a dejar de recibir actualizaciones, o sea, soporte por parte de Windows. Y es que recibir actualizaciones es supremamente importante. De hecho, yo tengo otra nota. Una empresa que trabaja con aluminio, que hace componentes de aluminio, hace cosas de aluminio básicamente, se llama Norsk Hydro, tuvo un ataque de un ransomware que se llama LockerGoga. ¿Y qué es un ransomware? Básicamente, el comportamiento típico de un ransomware es que entra a tu sistema y bloquea y encripta los archivos que hay en los equipos de cómputo. Y luego pide dinero. Y luego resulta que lo que tuvieron que hacer es literalmente apagar todos los sistemas, apagar todas las redes, incluso hay también, cuando tú entrabas a partes de las fábricas, había anuncios así escritos a mano en inglés, que por favor cuando entres no prendas tus dispositivos, no te conectes a la red, no hagas prácticamente nada. Y muchos de esos sistemas que se basan o dependen de un equipo de cómputo, los tuvieron que apagar para seguir operando. Las pérdidas se estiman en aproximadamente 40 millones después de tener prácticamente una semana y media de haber sido atacados. Pero pues bueno, la verdad es que Microsoft los está apoyando. El plan de recuperación es a partir de respaldos. ¿Te acuerdas que platicábamos de una noticia de algunos servidores que podrían haberse mitigado esos problemas a través de un respaldo? Pues bueno, resulta que ellos sí tienen respaldos y el plan de recuperación es justamente recuperarse a través de recuperar respaldos, que ya tenían listos. Pero eso prácticamente sí es poco. El año pasado, no el año pasado, en el 2007, Maersk, la empresa marítima de transporte, la más grande del mundo, tuvo un impacto de más de 300 millones de dólares porque también nos golpeó un ransomware que se llama NetPaya. Bueno, en conclusión, tienen que actualizarse a Windows 10. Entonces, ¿por qué? Uno, porque les ofrece Windows Defender o Microsoft Defender ahora y Microsoft Defender es el antivirus gratuito más grande del mundo. Tiene 800 millones de PCs unidas que están actualizando su base de datos todos los días. Y eso no lo tiene ninguna empresa, ni Cardspersky, ni ESS, ni Note32, ni ninguna. Entonces, la invitación es, uno, a que se pasen a Windows Defender, es gratis, no hay que pagarlo. Bien incluido en el sistema operativo, por el cual los OEMs como nosotros pagamos y mucho. Y adicionalmente lo que hacen es fortalecer esta base de antivirus, para que a ninguno nos pasen el tema de las vulnerabilidades. Y ya que estén actualizados, pues recuerden también suscribirse, activar las notificaciones, esa campanita y también seguirnos en nuestros otros canales, como Facebook, como en Periscope, en Twitter, en Instagram, y ya también habilitamos nuestro canal de Twitch, en donde nos encuentran como Lanix Colombia. También, déjenos los comentarios de qué otras noticias ustedes vieron entre este Tech News y el anterior, o cualquier cosa que ustedes quieran que compartamos en nuestro Lanix Tech News. Y denle like a este Tech News. Chao, chao. Chao. Chao.